Esta figura se vería mejor estéticamente si no tuviera articulación acá en el muslo. ¿Y saben qué? Tampoco creo que debería tener articulación en los codos acá. Esto de acá hace que se vea mucho como una figura de acción. Mejor me hubiera comprado una estatua. Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy abrimos a este nuevo Capitán América de Marvel Legends de la Wave de Secret Wars. Y de esta nueva Wave solo decidí comprar al Capitán América, al Wolverine y al Spider-Man. Son los que más me llamaron la atención. De repente compro ahí al Iron Man porque viene ahí con sus patines. Pero por el momento quería estas figuras. Las cuales no las compré en preventas. Estas las conseguí en una tienda de cómics y coleccionables. Entonces hoy vamos a empezar acá con este Capitán América. Que en verdad se ve muy bien. Figura Pingless. Viene ahí con varios accesorios muy chévere. Viene ahí con esta especie de escudo que tiene ahí un holograma. Y como pueden ver esta gran figura viene acá en este blister. Que está más grande de lo normal. La única otra figura que aún tengo en su blister es este Spot. Y ahí pueden notar las diferencias en tamaños. Y este empaque está bien parecido. O es casi igual al de las figuras que salieron en los 90's. Entonces veamos acá la cajita de detalle. Acá en esta esquina tenemos el logo de Hasbro. Por acá grandote tenemos Marvel Legends Series. Secret Wars Capitán América. Ahí está el tremendo logo de Marvel. Un poco de advertencias. Ahí han visto a la gran figura. Por acá atrás tenemos una bonita ilustración del Capitán América. Ahí con su escudo todo roto. Información del personaje. Acá en esta esquina tenemos el logo de Secret Wars. 40 años de aniversario. Por acá tenemos a todas las figuras de esta Wave. Como les digo, de repente estaré comprando ahí al Iron Man. Porque viene ahí con esos patines. Estas dos figuras. No sé. De repente si las veo ahí una vez más en una tienda. De repente me animo. Por acá tenemos información sobre ese escudo que viene con el holograma. Tenemos dos versiones que ahí voy a estar mostrando. Dos ilustraciones. Y por último acá tenemos más información. Advertencia y créditos. Y este Capitán América nos viene ahí con un par de manos haciendo puños. También nos viene con un par de manos para agarrar accesorios. Tenemos una mano donde está apuntando con el dedo. Y una mano extendida con los dedos juntos. Ahí para cuando está haciendo el saludo. O también ahí para el karate chop. Este Capitán América también nos viene con dos cabezas. Con expresiones diferentes. Por supuesto que también viene con su escudo. Que tiene daños de batalla. Que está todo roto. Tiene una bonita pintura. Ahí tiene algunos bonitos detalles. También vienen estas dos partecitas ahí del escudo. Que lamentablemente no pueden entrar ahí. Como si fuera un rompecabezas. Simplemente están ahí de adorno. Pero igual también se ven bien. Ahí para el display. Para el diorama. Y por último acá tenemos este accesorio. Con ese holograma. Y digo que es un escudo. Porque tiene esta partecita acá. Que tiene el pec. Y tiene acá esto. Donde puede entrar acá en la figura. Y ahí tenemos al Capitán América. Con la máscara. Con la máscara. Sin la máscara. Se ve muy chévere esto. Y esto se abre. Y sacamos este. Y podemos traer acá este otro. Que tiene ahí ese logo. De los 40 años aniversarios. Del cómic Secret Wars. Y esto de acá también. Ahí puede entrar. Acomodamos. Y lo podemos tener de esta manera. Entonces acá tenemos a este nuevo Capitán América. De Marvel Legends. Basado en el cómic de Secret Wars. Y esta figura se ve sólida. Con buenas proporciones. Tiene bonitos detalles. Y un buen acabado en la pintura. Y parece ser que han usado el mismo molde. Del Capitán América del 20 aniversario. Excepto que esta figura. Tiene articulaciones pinkas. Y obviamente también tiene ahí cabezas nuevas. Y más adelante en el video. Ya estaremos haciendo esas comparaciones. A más detalle. Entonces vamos a acercarnos acá a la figura. Para que puedan ver esos bonitos detalles. Esa bonita pintura. Obviamente que acá por ejemplo la bota. Eso ha sido moldeado en plástico de color rojo. Acá en los muslos podemos notar. Que la figura tiene ahí un poco de sombreado. Que hace que resalten esos detalles de musculatura. Acá su correa está bien detallada. Me gusta ahí esa pintura plateada. Ahí las partecitas en color azul. Tienen ahí unos errorcitos en la pintura. Pero en general se ve muy bien. Y definitivamente lo que más me gusta son todos esos detalles. Ahí con relieve, con textura. Se ve muy chévere. Acá en los hombros también tenemos esos detalles con textura. Y acá en esta parte del bíceps. También se los han agregado. Se ve muy bien. Acá esta pieza que vendría a ser el guante. Y que obviamente la podemos sacar si queremos. Ahí está moldeada en ese plástico de color rojo. Y así se ve la figura por atrás. También con esos bonitos detalles. Acá en el cuello también podemos apreciar algunos detalles de musculatura. Y me gusta mucho ahí cómo se refleja la luz. Y el esculpido del rostro se ve muy bien. Ahí lo tenemos sonriendo. Creo que en la pintura como que sí le han fallado un poquito. Especialmente ahí en todas las partes del color de la piel. Los ojos yo creo que sí se ven muy bien. Y ahora acá le hemos puesto la otra cabeza. Ahí donde lo tenemos todo molesto mostrando los dientes. También tiene un buen esculpido. Pero también podemos encontrar ahí varios errores de pintura. Los ojos sí se ven decentes. Normalmente lo que más me sorprende de las Marvel Legends son las cabezas. Los esculpidos, la bonita pintura. Pero lamentablemente a este Capitán América le han fallado en ese departamento. Pero el resto de la figura sí se ve muy bien. Y este Capitán América está midiendo ahí unos 16 centímetros. Entonces veamos qué tal se mueve este Capitán América. Ahí la cabeza puede girar completamente. A ver, puede pivotear un poco para los lados. Sí, ahí más o menos. La figura tiene ahí la articulación de bola con el disco que nos va a permitir estos movimientos. No tenemos articulación mariposa. Pero sí, ahí puede girar completamente. Tenemos articulación en la parte superior del bíceps. Doble articulación pingles en los codos. Acá el guante puede girar. No, no puede girar lamentablemente. La mano sí. Y podemos hacer este movimiento. La figura lamentablemente no puede girar en la parte superior del torso. Sí tiene ahí el famoso Up Crunch. Y ahí es lo máximo que da. Para adelante, para atrás. Y acá sí tenemos articulación en la cintura. Y puede girar ahí muy bien. Las piernas nos van a permitir el split. Ahí para adelante, para las patadas. Muy bien. Para atrás. Ahí es lo máximo. Tenemos acá articulación en el muslo. Doble articulación pingles en las rodillas. La bota sí puede girar. Y acá el pie. Podemos moverlo de esta manera. Para las zonas laterales también. Y ahora acá tenemos al Capitán América con su escudo. Y de esta manera se ve un varaz. Ahí con esa cabeza donde está todo molesto. Y ahí ya deben estar viendo las otras piezas de su escudo. Y como dije, eso va a estar muy bien ahí para su display. Para ponerlo ahí al lado de otra figura en una batalla. Y bueno, también le quería poner ahí sus otras manos. Para que vean qué tal se ve. Y en verdad no sé por qué le han mandado manos para agarrar accesorios. Porque en verdad no tiene nada que lo pueda agarrar ahí con estas manos. De repente ha sido ahí para justificar el precio. Para decir, mira cuántos accesorios estamos mandando con esta figura. Y lo peor es que ni siquiera lo podemos tener ahí agarrando las piezas del escudo. Eso se va a caer ahí. Hubiera sido chévere de repente que las manos estén... Que se puedan abrir, que no estén pegadas ahí al pulgar. Ahí de repente si queremos lo podemos cortar para posarlo ahí agarrando una parte del escudo. Bueno, y técnicamente también puede agarrar su escudo acá desde este pec. Entonces más o menos quedaría algo así. Ahí más o menos dependiendo cómo lo vayas a posar puede que funcione mejor. Y obviamente acá este otro accesorio que es considerado un escudo holograma. También lo puede agarrar por ese pec. Ahí más o menos. Entonces ahora acá hemos traído al Capitán América del 20 aniversario. Y obviamente ahí podemos apreciar las diferencias en colores. Esta figura lamentablemente aún tenía ahí los pins en los codos y las rodillas. Y miren ahí también puedo notar diferencias en la pintura acá en las botas. La figura del 20 aniversario como que tiene ahí ese sombreado. Esa especie de cel shading. Acá en los guantes también puedo notar eso un poco. Acá en los abs también podemos notar esa diferencia en pintura. Y acá esta parte de la pelvis, el famoso pañal. Todo eso parece también ser un molde nuevo en esta figura. Ahí pueden ver las diferencias. La nueva figura no nos trae acá la correa, el strap para el escudo. Así se pueden ver las figuras por atrás. Y también ahí como pueden apreciar los esculpidos de las cabezas son distintos. Y creo que hicieron un mejor trabajo en pintura en esta figura acá del 20 aniversario. Y algo que muchos pueden considerar un problema es sacar este sistema que los dos escudos tienen. Hay para que puedan entrar en el brazo. Y se entiende porque estéticamente no se ve muy bien. Siempre como que tendrías que buscar la manera de esconderlo. Y obviamente algo como esto es mucho mejor. Y no estoy seguro por qué aún están usando este sistema para estas figuras. Definitivamente las dos figuras tienen sus cosas buenas, sus cosas malas. Pero si tuviera que recomendar una sola, creo que sería la del 20 aniversario. Viene con más accesorios, hasta viene con una especie de diorama. Viene con la cabeza sin la máscara. Y también tiene mejor pintura en esas cabezas. Creo que podemos considerar que el problema más grande con la figura del 20 aniversario es que aún tiene los pins ahí en los codos y las rodillas. Pero de ahí está increíble. Ese look que tiene ahí con las correas, con los straps ahí para el escudo. Se ve muy chévere. Y lo que me llamó la atención de esta nueva figura fue especialmente también el escudo. Ahí el escudo todo roto. Yo creo que se ve muy bien de esta manera ahí con esa cabeza. Y ahí nos podemos poner creativos con esas poses, con esas fotos, esos videos ahí mostrando las piezas rotas. Y ahora acá le hemos prestado la cabeza del Capitán América 20 aniversario. Y esto sí funciona bien. Sí está a proporción. Ahí, muy bien. Ahí puede funcionar también si es que tienes a las dos figuras y lo quieres posar con esta cabeza. Va a quedar muy bien. Y ahora acá lo tenemos al lado de mis versiones del Capitán América del UCM, el Capitán América de Chris Evans. Por supuesto que también de Marvel Legends. Y hablando de eso, creo que han anunciado una nueva versión. Y por lo que he visto en las fotos, el esculpido de esa cabeza se ve increíble. Creo que se ve casi idéntico al actor. Y ahora acá lo tenemos al lado de la versión Mafex. Y sí, sí tengo algunas figuras de Mafex. Y no, no pienso comprar la versión cómic de Capitán América de Mafex. Pero creo que sí voy a comprar la versión del Soldado de Invierno. Y de repente, quién sabe, más adelante la versión de la primera película de Avengers del 2012. Y ahora acá tenemos a este nuevo Capitán América al lado de otras figuras que también son de Marvel Legends. Algunas figuras que también son versiones de los cómics. Y para no perder la costumbre, también lo vamos a poner al lado de otras figuras, de otras franquicias, otros universos, otras marcas. Entonces acá tenemos este nuevo Capitán América Marvel Legends de la Wave Secret Wars. Y en general creo que la figura se ve muy bien. Estoy contento con ella. El único problemita que tengo está ahí en los errores de pintura en las cabezas. Pero en verdad esos problemas de lejos no se notan mucho. Le tendrías que hacer ahí un super close up para notarlos bien. De ahí yo creo que la figura se ve sólida, buenas proporciones. Me encanta cómo se ve ahí con su escudo todo roto. Se ve muy bien, especialmente posado ahí con la cabeza donde está todo molesto. Entonces como dije, si es que ya tienes la versión del 20 aniversario, de repente no te recomendaría esta figura. Pero si no tienes ninguna versión del Capitán América Comic, si eres fan del cómic de Secret Wars, entonces yo creo que sí lo necesitas en tu colección. Y bueno, estén atentos que ya vamos a abrir al Wolverine y al Spider-Man con el Black Suit. Entonces no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marti. Yo soy Diego, no soy Marti. Hasta la próxima.